Tema pero caliente de verdad. En marzo del 2023 el gobernador Tim Walz, hoy candidato a la vicepresidencia, firmó una ley, ahí vemos la foto, apoyando el cambio de sexo para menores de 18 años. Ahí vemos una niña con un osito. A pesar de que una encuesta de un mes atrás nada más de febrero había arrojado que el 67% de los votantes registrados de su estado estaban en contra. El 95% de los republicanos estaban en contra, el 67% de los independientes y hasta el 42% de los propios demócratas con el agravante, esto es un análisis mío, de que la mayoría demócrata en la legislatura estatal allí en Minnesota es bastante estrecha. Vamos a ver antes de pasar al debate lo que dijo en ese momento, ese mismo día la vicegobernadora Peggy Flanagan sobre esta firma, sobre este acuerdo. Cuando nuestros niños nos dicen quiénes son, es nuestro trabajo como abiertos de escuchar y creer en ellos. Eso es lo que significa ser un buen padre. ¿Por qué dice guau? Guau, porque esta mujer es una irresponsable en algunas partes del mundo como en Europa que han retirado ya estas barbaridades, fuera arrestada y estuviera en la cárcel por abuso infantil. Porque lo que es la mutilación de los genitales de los niños es un abuso infantil, es una violación de sus derechos humanos. Un niño no sabe lo que quiere ser cuando sea grande, un niño no sabe la dirección de donde vive, un niño no sabe muchas cosas. ¿Cómo un niño va a saber lo que es, si es varón o hembra, siendo un niño? Por eso son niños, por eso tienen que haber padres y tienen guardianes responsables que los cuiden y los guíen. Porque lo que pasa es que cuando esos niños reciben esa operación, y esto está en las estadísticas, lo dice de Suecia y de todo, estos niños cometen suicidio y se matan por la culpa de esos doctores que lo que hacen es amenazar a los padres y chantajearlos, diciendo que si no se hacen la operación, el niño se va a quitar la vida. No, es todo lo contrario, cuando el niño se hace la operación, se quita la vida. Y eso lo dicen todos los estudios en Europa. Primero que todo, nadie está promoviendo estos procesos. Simplemente lo que se dice es que el gobierno no debe impedir o interrumpir lo mismo que tiene que ver con el aborto, lo que tiene que ver con la diabetes, lo que queremos es que el gobierno salga de las casas, de los cuartos y de las oficinas de médicos. El gobierno no tiene por qué inmiscuirse en las decisiones que los padres hacen y que son médicamente... En ese argumento es falso, Maribel, y te voy a decir por qué. Yo vi un discurso y no es eso lo que dice. Y te voy a decir por qué. Lo que dice ahí es que los padres no tienen la potestad de decirle al niño, si el niño quiere hacerse el cambio de sexo. Correcto. Entonces no pueden impedirse, lo que está diciendo, hay que escuchar a los niños, eso es ser un buen padre. Mi pregunta es si eso no perder la patria potestad, que tú no puedas determinar si el niño... Eso es abuso infantil. Yo voy a decir lo que yo sé. Yo conozco personas que están en estas situaciones. Y cuando tú tienes un hijo que tiene un problema que tú tienes y puedes resolverlo, tú lo vas a hacer, cueste lo que cueste y sea lo que sea. Y eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que los padres, los niños y los médicos, lo mismo que con las otras situaciones que te acabo de hablar, sacar al gobierno de las decisiones que tienen que ser personales, de familia, de hijos... No lo están sacando, lo están metiendo. No lo están metiendo. El gobierno está diciéndole al padre que no puede impedir cada decisión que está permitiendo. En el tema del aborto, el Partido Demócrata y todos los extremistas y las falsas feministas que existen dentro de tu partido, pues son las falsas feministas, siempre han estado en contra de que los padres sean notificados si la niña, si la hija de ellos se va a hacer un aborto, y siempre han estado en contra de que los padres den el consentimiento. No me digas a mí que ellos quieren restaurar la potestad de los padres, es todo lo contrario. El hecho del aborto, en el hecho del aborto, donde existe, donde a veces las niñas están en estado de que han sido violadas por un familiar. Uno de mil casos. Uno de mil casos. ¿Uno es suficiente? No, no es suficiente. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Y te voy a explicar por qué? A mí me encanta que los hombres tengan todas estas opiniones acerca del aborto. La falsa feminista, señores, aquí está la falsa feminista. Si eres hombre, estás descalificada y no puedes hablar. Bueno, ¿sabes qué? Tú eres una mujer y yo creo que tú estás descalificada a hablar también de este tema. Mira. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella me dijo que yo estoy descalificado como hombre. Porque tú no puedes estar en estado ni puedes tener un aborto. No tiene nada que ver con eso. Yo nunca he hecho drogas tampoco y no puedo tener una opinión sobre la droga. No, no es lo mismo, por favor. Es una manipulación tuya. Las verdades no convienen, Maribel. Las verdades no convienen. Yo soy un padre. ¿Tú te has pasado la vida? Yo soy un padre. ¿Tú te has pasado la vida? Yo tengo dos hijas. ¿Tú llevas años y años con este tema de los derechos de la mujer? No, a favor de los derechos humanos. ¿Tú estás a favor de que un niño lo maten a los nueve meses, por favor? Esa es otra normalidad. Así, díceselo al gobernador de Virginia, Northam. Que cuando el niño nació, dijo, después que el niño ha nacido, que es la madre y el doctor el que tiene el derecho a decidir si viva o muerte. Eso es un infanticidio. Y él está a favor de eso. Él está a favor del infanticidio. Y el Partido Demócrata nunca lo condenó. El infanticidio no puede permitirse. No, tú te tienes que adueñar de que el partido tuyo está a favor del infanticidio. A ver, un momento. Yo busqué esas verdades inconvenientes, Maribel. No es verdad inconveniente. Claro que lo es. Y tú lo sabes. Y por eso me estás ofendiendo. Yo busqué, no se ofenda, no se ofenda. Vamos a discutirlo. Porque están en una rueda de prensa. Vamos a discutirlo de manera reposada. Por favor. Yo busqué la ley. Nadie ha condenado eso. Un momentico, por favor. Nadie. Un segundo, por favor. Yo busqué en Minnesota, que es el estado del gobernador, hoy candidato a la vicepresidencia. Y lo que dice la ley de Minnesota, que no sé si la firmó él o estaba de antes, es que permite el aborto antes de la viabilidad. Entonces yo me quedé confundido. Dije, bueno, estoy traduciendo mal. ¿Qué cosa es la viabilidad? Parece ser. Y ustedes me dicen, porque yo ahí estoy un poco perdido. Que significa que antes de que el niño pueda sobrevivir solo fuera del vientre. Siempre ha sido la 24. Que típicamente serían 5 o 6 meses. No hay definición. ¿24 semanas? No hay definición. No hay definición. Robby Way no existe ahora. Obvídate, Robby Way no existe. Robby Way se determinó que más o menos es la 23, 24 semanas. Eso está ahí de la viabilidad. Eso no es una ley. No puede vivir fuera de la madre. Eso no es ley. Eso es la viabilidad. Eso no es ley. Pero vamos a decir. ¿Es ley en Minnesota? No. No. Bueno, no. No, déjame explicarte. ¿Se permite el aborto en Minnesota antes de la viabilidad? Sí, pero no define lo que es la viabilidad. ¿Quién define quién es la viabilidad? El proveedor de cuidados de salud. Un doctor, vamos a decir. Ok, un cirujano. ¿Quién quiere llamarle? Un aborcionista. Esa persona determina la viabilidad. Si le dice a la mujer que la viabilidad son las 26, 28, 30 semanas, esa es la viabilidad. O sea, no es definido en la ley. Es la discreción del doctor. Y ese es el problema. Y es más, si tú vas a matar a un niño a los 5 meses, a los 5 meses y medio, a los 6 meses, eso es un asesinato. Usted me perdona porque tiene un latido de corazón. Tú le hablas a cualquier doctor y te le dices, tiene el latido de corazón, tiene el NDA ya separado, tiene el sistema de nervios que puede sentir dolor, porque eso es lo que hace el sistema nervios, tiene sus propias ondas cerebrales, eso es un asesinato. A ver, más cosas que encontré aquí. Él pide universidad gratis para quienes vivan en hogares que ganan menos de 80 mil al año. Un estudiante me dijo, ay, me voy a mudar a casa de mi tío, ¿o qué? Pero si aquí en la Florida tú puedes tener la universidad gratis y tú tienes buenas notas y tienes el Florida Future. Eso existe aquí también, sin tener que tener, tu familia puede ganar 150 mil, 300 mil. Votó a favor de licencias de conducir para los inmigrantes sin documentación bajo el lema de licencias para conducir para todos. Creo que tenemos ahí lo que estaban firmando, están gritando. Eso lo teníamos aquí también hasta que lo quitaron. Exactamente. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? Vamos a ver. La armadura de St. Paul erupted after the governor's signature made driver's license for all the law of the land. ¡Sí, sí, 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 sí! Si es un progresista en el costo. Pero te digo, eso no son cosas liberales, eso son cosas humanas. Eso son cosas humanas donde si hay personas que están viviendo, están trabajando en esto. Contores de países que de donde vienen no permiten eso. Bueno, pero aquí sí. Y en la Florida lo teníamos antes. Aquí en la Florida tú puedes tener la licencia de manejar. Ahora que lo quitaron es que tenemos todas estas personas que ni tienen licencia, ni tienen seguro. Y cada vez que te chocan contigo se van y te quedan. A mí me, yo encontré muy alarmante cuando este gobernador dijo que había habido manifestantes pacíficos durante George Floyd. No estamos hablando de Trump ahora. Estamos hablando de este hombre. No, no vayas a distraer a la audiencia ni nada. Déjame terminar lo que voy a decir. El gobernador dijo que había manifestaciones pacíficas. Y mientras tanto estábamos viendo edificios, estábamos viendo negocios, hasta una estación de policía quemada. Eso no es pacífico, eso es una insurrección. Lo que ocurrió cuando George Floyd fue una insurrección. Todo el mundo sabe que se le llamaron mucho. Y eso es lo alarmante. El juicio de él es el que yo cuestiono cuando hace ese tipo de declaraciones. Ahora es curioso, parece, cuando él vota contra los tratados de libre comercio con Perú, Panamá y Colombia. Que me acuerdo que Obama también estaba en contra del tratado de libre comercio con Colombia. Y la razón era que los sindicatos de esos países, pues, esgrimían que era ayudar a los explotadores capitalistas. O sea, no era por las mismas razones que algunos republicanos también se oponen al libre comercio. A veces no sé dónde ubicarlo. ¿Dónde lo ubicarías ideológicamente? Definitivamente él es progresista. Mientras estuvo en el Congreso, estuvo más moderado. Y es lo que estamos oyendo de todas las personas que trabajaron con él, incluyendo Curbelo, que dio muchas buenas... ¿En el Congreso estaba a favor de las armas de fuego y ahora está en contra? No, él está siempre a favor de las armas de fuego. Él es cazador, él tiene armas de fuego. Lo que cree que tenemos que tener leyes que controlan y tiene, por ejemplo, el chequeo universal. ¿Qué es eso del chequeo universal? Me perdí, disculpa la ignorancia. O sea, ¿qué significa que también hay que chequear al que vende arma de persona a persona y no la compra en una tienda? No, es que el chequeo tuyo de los datos, como se dice, de background check. Background, trasfondo. Los antecedentes penales. Los antecedentes penales es más explícito. O sea, porque hay una forma de hacer algo que más o menos te chequean, pero algo que de verdad sea a fondo para poder tener la mayor información posible de esa persona. Ese es lo que es el universal y que sería acceso a todo el país. A mí lo que me llama la atención, tanto a los republicanos como a los demócratas, es que hay toda una discusión sobre las armas compradas de primera mano, pero no hay nada con las armas vendidas de segunda mano. Yo te regalo un arma y ni tú tienes que ser chequeado, ni yo tampoco, ni tengo que reportarlo siquiera a la policía. Pero sí se trata, se ha tratado, Juan Manuel, lo que es más difícil es darle seguimiento a eso, ¿no? Este gobernador, cuando vino la crisis de COVID, como todos los estados, ¿no? O la mayoría, recibieron millones y millones de dólares y hubieron 70 personas que le pusieron cargos federales de fraude y una investigación mostró que su administración no toma las precauciones necesarias para prohibir ese fraude del dinero de los contribuyentes. Pero eso lo vimos aquí, María Miriam, ¿cuánta gente se ha llevado presa por el dinero de COVID? De nuevo, de nuevo, la investigación culpó en parte a su administración y al gobernador del estado de Minnesota. Lo que sí te puede decir, por ejemplo, prohibió libros basados en ideología, ¿qué significa eso? Yo no sé exactamente lo que quiere decir eso. Está en su página de internet. Pero no sé qué quiere decir eso, tenía que ver algo que es que significa eso. ¿Con qué dice? ¿Con otra vez? ¿Con otra vez prohibió libros basados en ideologías? No sé. Porque la prohibición de libros es algo que nos hemos tratado, no existe. Bueno, yo sé qué idea de eso. Pero yo lo que sí te puedo decir es lo siguiente. ¿Prohibió el uso de celulares manejando? Sí, con la hija y su comercial y todo, yo recuerdo. En cuanto al gobernador, esto es lo que te puedo decir. En Minnesota, bajó el precio de la insulina, bajó el precio para la salud, los seguros, que todo el mundo pueda tener seguros. Pero implementó la que puedes, cuando te enfermas y estás en trabajo, tienen que pagarte el sick leave para la persona que no pierda su trabajo. ¿Desayuno y almuerzo escolar gratuito? Desayuno y almuerzo. No solo desayuno. Esas cosas son, yo no creo que son cosas liberales. Este gobernador es apoyado por Bernie Sanders, un socialista, no lo digo yo, él dice que él es socialista. Y el problema de los programas, como vamos a decir Medicare for All, que es una propuesta federal, es que prohibiera el uso de planes de salud privado. Y afectaría a 150 millones de americanos que no tuvieran la elección o la libertad. Eso no es cierto, eso no es cierto. Sí, eso no es cierto. Por supuesto que no, pero es una verdad inconveniente. No solo de él, sino de otro es que, por ejemplo, él aumentó la edad, está en contra de la venta de tabaco, incluso aumentó la edad, pero aprobó la marihuana recreacional como si no se fumara. No, entonces, pero lo veo también en todas partes. En todas partes de la misma, se ve igual. Está a favor de restringir el tabaco y de abrir la marihuana. Pero ese es un problema de la edad solamente, la edad solamente, no es que no se deshaga, sino que tiene que tener 21 años. Está interesantísimo. Y es lo que vamos a hacer acá en la Florida también, después de octubre. Lo que yo vi hoy en discurso es que ellos en vez de, vaya, poner una visión para el futuro, lo que están haciendo es tratando de alarmar y asustar al pueblo diciendo, Trump es malo, Trump es malo, Trump es malo, Trump es malo. Eso no es campaña. ¿Él está a favor de que las deudas médicas no te manchen el crédito? Sí. Porque la mayoría de los americanos están a favor de eso. Es muy importante eso de los días a favor. Sí, porque muchas veces, una emergencia que no es la culpa del individuo. Y pues desde la casa. No es como si tú compras ahora un carro y decías, ay, no lo voy a pagar más. Exacto. Ya es otra cosa. Hay gente que ha perdido su casa, eso es horrible. Ok, bueno, nada, hay montones de cosas que se nos quedan. Definitivamente, no, la idea está diciendo que no es liberal, lo que sí es una persona que obviamente le gusta a la gente. Progresista, pero progresista hoy no significa lo mismo que en la época que Teddy Roosevelt creó el partido progresista. Lo que estamos diciendo acerca de él hoy es que Manchin, Senator Manchin y AOC, los dos estaban de acuerdo en que esta persona. Así que cuando dos personas de pensamientos tan apartes pueden estar de acuerdo en que esta es una persona correcta para esta oposición, yo creo que eso no es. ¿Cómo va a estar el debate? Ilian Omar, la congresista antisemita de Minnesota, también estaba felicitando esta elección. Y me alegro que Maribel haya dicho que es un liberal, yo digo extremista, pero más o menos estamos en el mismo barrio. Y te lo digo porque la prensa y los medios están tratando de pintarlo como un moderado que no lo es. Ok, bueno, muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí, se nos quedaron un montón de... Es que hiciste mucho research, hiciste mucho research hoy. Es que tengo dos ayudantes que no te los voy a decir secretos, que me dan información. Cuando regresemos hay que hablar de Venezuela. Gracias. 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 Gracias.